Muchas personas, algunas no saben hablar muy bien, entonces se equivocan todas las personas, todos no somos perfectos en esta vida y por eso mucha gente, yo pronuncié mal la palabra y mucha gente se empezó a burlar, incluso sacaron hasta un requetón Yo ahora veo que ella se está haciendo la misma Me encantaban el requetón, todas las cosas, mira la víctima Yo ahora veo que ella se está haciendo la misma Y me dolió harto esas palabras que la gente me decía Víctima, víctima Me duelen las cosas que no me dicen Y yo estoy de cumpleaños el 13 de octubre, cumplo mis 56 años Todos no somos perfectos en esta vida Y después de ahí lo pasaron a la corporación de fútbol Sobre todo mi diabetes que se ha bajado mucho la estima La autoestima, este por la diabetes, las crisis de pánico, todas esas cosas Y lamentablemente yo nunca pensé que la palabra víctima iba a causar tanto rumor con los requetón Con las personas que me decían en la calle, estás en la víctima, yo nunca jamás, el bullying, todas esas cosas Yo nunca pensé que esa palabra iba a causar tanto rumor Gente que dice, mira la víctima acá, allá, yo no me hago la víctima de nada Porque yo toda una vida he trabajado, entonces yo no me hago víctima Víctima, víctima, víctima ¿Qué tanto ha afectado eso para usted en su vida? A mí me ha afectado mucho porque resulta que yo no entiendo tecnología, yo soy nula en eso Yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima Víctima, víctima Ladrona, mañosa, vístima.